La música actual me dio algo de realidad yo soy. Me dio algo que refleja lo que yo he pasado en mi vida, la realidad de lo que se vive afuera. Esto que estamos haciendo es algo totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver de mí. Es algo que me nace, es algo que me sale, no me da ningún tipo de restricción. Gracias a Dios soy un artista que soy versátil, que lo mismo te puedo cantar una balada, un pop, un rap, que lo mismo te puedo cantar cualquier tipo de género. Yo quedé al cielo caño y me cambio. Pero de noche una diabla, la, 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 la. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le viran los ojos pa' atrás. ¡Como! Quiere que yo le de... Quiere que yo le de... Quiere que yo... Ella es zona de... La, 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 la. Se transforma en la cama, ma, ma, va. Se le viran los ojos pa' atrás. ¡Como! Quiere que yo le de... Quiere que yo le de... Quiere que yo le de... ¡Como! Baby llegó, llegó todo eso cita, así que lo vean, parame en la pesta Ella hace una palma gritando, se convierte en otra mujer Cuando voy pa' dentro, penetro y se le miran los ojos al revés Sadica, maniaca, sadica, bellaca, con taca, trepa de encima en la butaca Te tiro la paca, la garra me saca, ya siempre se ataca una demoniaca Que le gusta el castivo, masivo, excesivo, hoy me cojo activo Prendí a rojo vivo, contigo yo me gasto a todo el festivo Pero que rico es, se siente bien De mente brincando, viviendo, gritando de satisfacción Que bien se siente esa sensación Como alguien más no siente, fuego de la pasión En la cama o en la sala, donde quieras, tú mandas Donde sea, como sea, como quieras Me encantas Me engaño con su carita de angel Pero de noche una de la, 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 la Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le miran los ojos pa' atrás ¿Quiere que yo le dé más? ¿Quiere que yo le dé más? Si tú sigues así gritando, ya mi mamá Llaman los vecinos a la poli Ella es una trisporno como... ...de peluana Está hecha completa ...de culomana Y su ropa interior solo es de victoria, sigre Solo le gusta lo caldo y lindo Lo que tiene en el ticket Es un ángel Suave su pelo Me hace ver Como ella no hace irse a alguien Ella es un ángel que del cielo cae y me cambió Pero de noche una de la, 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 la Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella es una de la, 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 la Se transforma en la cama, mamá, mamá Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Y ella no quiere parar Heard this music Carbon fiber music Traficantes ban lamps L No 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 Gracias por ver el video